Noticiero El Vigilante Nueva noticia de la farándula internacional, nuestra redacción tiene un reportaje para ustedes. El 13 de septiembre a dos años y medio de su captura, Emma Coronel recuperó su libertad al salir de la residencia de transición de Long Beach en la que permanecía. Así lo confirmaron autoridades del Buró Federal de Prisiones por medio de un correo electrónico. Aunque se encuentra en libertad, su nuevo domicilio será establecido por agentes de la misma institución y no podrá abandonar el distrito que se le sea asignado sin previa autorización, cumpliendo así con normas de libertad condicional. En este mismo sentido, la esposa del Chapo Guzmán tendrá que tener un trabajo de tiempo completo en el que cumpla con mínimo 30 horas laborales a la semana. Tampoco tiene permitido viajar a México donde se encuentran sus hijas y más familiares. Noticiero El Vigilante